El gobierno de la provincia lanzó la aplicación CompreBien, un sistema que busca que cada ciudadano pueda comparar los precios en las góndolas de cualquier supermercado y saber si el producto que elige es barato o es caro. Está disponible para teléfonos con sistema Android, es una aplicación de fácil funcionamiento que brinda la posibilidad de escanear el código de más de 153.000 productos de diversas marcas nacionales y obtener en el mismo momento el precio máximo y mínimo vigente. Salimos a la calle a comprobar cómo funciona y si todos los artículos están cargados. Nos encontramos que hay productos que están cargados y el precio no está disponible y otros artículos que directamente no están cargados. En algunos casos el precio del producto que figura en los flejes de las góndolas es menor, inclusive el precio mínimo fijado por este sistema de precios. Es simple, para utilizar CompreBien solo es necesario instalar la aplicación en el celular y estar conectado a internet o datos móviles al momento de escanear los productos para poder acceder a los últimos precios actualizados. De acuerdo a lo que dijeron en gobierno, la idea de este sistema es que la gente puede identificar qué productos están más caros que los precios sugeridos que brinda este sistema y de esta manera saber que en ese supermercado lo conveniente es no comprarlo.